Esto no es un libro. Lo que hemos buscado es que recorriera la trayectoria de Pardo Bazán, que fueran expresivas, que hablaran de ella, pero también de su entorno, de su historia, porque nadie tiene sentido fuera de su contexto. Hemos buscado ese contexto, o más bien esos contextos varios, que forman una red, que son a veces muy contradictorios entre sí y que forman la trayectoria de Pardo Bazán. Es una colección honoraria. Está chea de objetos de gran valor artístico y teñen muy pouca información íntima. Entonces, esa información vaise descubriendo a medida que vives, que convives con las peces. Nesas peces está Emilia Pardo Bazán. Esta exposición es muy importante porque es una gran homenaje que Emilia Pardo Bazán merecía en su centenario aquí, en esta ciudad, en Coruña. La Comunicación. Deρεse a Emilia Pardo Bazán. Gracias por ver el video.